de la lotería del Rizaralda. Les voy a presentar el comité de veedor que nos está acompañando en esta noche para garantizar total transparencia y seguridad. Conformado hoy por el delegado de la gerencia de la lotería del Rizaralda, Walter René Molano, delegado de control interno Ana Valeria Restrepo Salazar, delegado de la Secretaría de Gobierno Julio César Murillo y la delegada de apostar Isledi Quiseno. Muy bien, televidentes, a continuación les vamos a presentar a todos ustedes nuestros cuatro secos para la beca. Cada uno por 30 millones de pesos. Suerte para todos ustedes que inicie el sorteo de las baloteras. Muy bien, se detienen las baloteras y el primer seco para la beca es 3, 9, 8, 1 de la serie 197. 39, 81 de la serie 197, el número ganador de nuestro primer seco para la beca por 30 millones. Otros 30 millones de pesos están en juego en este momento para darnos el número ganador de nuestro segundo seco para la beca. Segundo seco para la beca por 30 millones de pesos. 0, 7, 0, 9 de la serie 187. 0, 7, 0, 9 de la serie 187, el número ganador de nuestro segundo seco para la beca. Vamos por nuestro tercer seco para la beca en esta noche. 0, 7, 0, 9 de la serie 187, el número ganador de nuestro segundo seco para la beca. 0, 7, 0, 9 de la serie 187, el número ganador de nuestro segundo seco para la beca. 0, 7, 0, 9 de la serie 187, el número ganador de nuestro tercer seco para la beca. Cerramos nuestro cuarto seco para la beca a continuación. Nuestro último seco para la beca por 30 millones de pesos. 6, 0, 8, 0, 6, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 9 de la serie 187, el número ganador de nuestro cuarto seco para la beca. A continuación, aumenta nuestros premios. Vamos por nuestros tres secos cafeteros. Cada uno por 35 millones de pesos. Vamos por los primeros 35 millones en esta noche. Primer seco para la beca. Primer seco para la beca. Primer seco cafetero. 5, 9, 9, 5, de la serie 90. 59, 95 de la serie 90, el número ganador de nuestro primer seco cafetero. Vamos por nuestro segundo seco cafetero en esta noche. Segundo seco cafetero. 3, 9, 5, 4, de la serie 194. 39, 54 de la serie 194, el número ganador de nuestro segundo seco cafetero. Cerramos nuestros secos cafeteros con este tercer número. Vamos por 35 millones de pesos. Ya están en juego. Y nuestro tercer seco cafetero 8, 8, 9, 0, de la serie 172. 8, 8, 8, 9, 0, de la serie 172, el número ganador de nuestro tercer seco cafetero. Y aumenta nuestros premios. Vamos a por nuestros secos por 40 millones de pesos. A continuación, nuestro primer seco para el negocio. Nuestro primer seco para el negocio. 3, 1, 3, 0, de la serie 192, el número ganador de nuestro primer seco pan negocio. Vamos por nuestro segundo seco pan negocio. Otros 40 millones de pesos están en juego. Segundo seco pan negocio. 2, 2, 3, 3, 5, de la serie 42. 23, 35 de la serie 42, el número ganador de nuestro segundo seco pan negocio. A continuación, nuestro seco compra auto por 45 millones de pesos. Suerte para todos ustedes. 45 millones de pesos están en juego. Por 45 millones de pesos nuestro seco compra auto. Es 8, 2, 0, 6, de la serie 71. 8, 2, 0, 6, de la serie 71, el número ganador de nuestro seco compra auto por 45 millones de pesos. A continuación, nuestra escalera millonaria. Otros 45 millones de pesos y varias formas de ganar están en juego. Se detienen las baloteras escalera millonaria por 45 millones. El número ganador es 2, 8, 3, 4, de la serie 129. 28, 34 de la serie 129, el número ganador de nuestra escalera millonaria. A continuación, televidentes de nuestro canal Telecafé y seguidores de nuestra fanpage. Van a tener en pantalla los números ganadores de nuestros pre-sorteos, los cuales también realizamos a través de nuestra fanpage en vivo y en presencia, obviamente, de nuestro comité veedor y todo el equipo de la Lotería de la Rizaralda. A continuación, les comparto los números ganadores de nuestros 12 secos de paseo por 20 millones de pesos cada uno. Iniciamos. A continuación, los 5 secos de lujo por 25 millones de pesos cada uno. 25, 58 de la serie 84, 44, 82 de la serie 37, 22, 33 de la serie 139, 62, 84 de la serie 73 y 50. 66 de la serie 86. Felicitaciones a las personas que han acertado hasta este momento. Llegó el momento más esperado cada viernes de la Lotería de la Rizaralda, el sorteo mayor de nuestro premio por 1.400 millones de pesos. Pero primero le preguntamos a nuestro delegado si autoriza este sorteo. Delegado, ¿autoriza usted? Se autoriza. Autorizado. Suerte para todos ustedes. Inicia el sorteo de las baloteras para conocer ese número ganado. Se detienen por completo las baloteras. Así como número de nuestro premio mayor tenemos el 5, 9, 3, 9 de la serie 23. Repetimos, 5, 9, 3, 9 de la serie 23. 59, 39 de la serie 23, el número de nuestro premio mayor de la Lotería de Rizaralda, 59, 39 de la serie 23. Delegado, ¿es correcto el número? Es correcto el número. Siendo correcto.